Buenas tardes a todos. Bienvenidos un jueves más a los jueves de resis de cirugía. Le doy paso la palabra a la doctora Farré, que nos va a presentar el título de la sesión. Hola, buenas tardes de nuevo a los jueves de cirugía. Hoy dedicamos la sesión al cáncer gástrico, al difuso, y hoy hablamos, tenemos una presentadora que nos habla del tema, que es la doctora Marina Bosch, que es R4 de cirugía en el Hospital Universitario de Elche, y como experto tenemos al doctor Pera, que es profesor de cirugía de la Universidad Autónoma de Barcelona, jefe de sección de cirugía gastrointestinal, director también del programa de residencia en cirugía general del Hospital del Mar en Barcelona. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Como ha dicho la doctora Farré, mi nombre es Marina Bosch y soy R4 de cirugía general. La verdad es que cuando planteamos esta sesión, yo tenía claro que quería hablar sobre el cáncer gástrico difuso y pensamos que una buena manera, para no dar solo una charla informativa o más una clase magistral, podría ser interesante combinarlo con un caso clínico y hablar un poco de las implicaciones terapéuticas que nos podemos encontrar o situaciones y decisiones difíciles que podemos necesitar tomar en algún momento. Entonces, a modo general, para empezar a hablar un poco del cáncer gástrico, recordar que es el quinto tumor más frecuente y el tercer cáncer con mayor mortalidad asociada a nivel mundial, si bien es cierto que en la SEOM, la Sociedad Española de Oncología Médica, publicó este año los últimos datos recogidos en la cual lo sitúa en el séptimo en cuanto a mortalidad en nuestro país. Si bien es un cáncer que no es tan frecuente en nuestro medio, es más frecuente en el este de Asia y el este de Europa, así como en Sudamérica, sabemos que es un cáncer que por la baja supervivencia que tiene a los cinco años, independientemente del momento en el cual se diagnostique, pues es una patología que debemos tener siempre en cuenta e intentar, por supuesto, diagnosticarla cuanto antes y ofrecer el mejor tratamiento para cada paciente. Como factores de riesgo, recordar que se han descrito y se han relacionado más el ser varón, incluso se duplica este riesgo solo por el hecho de ser varón, la infección por helicoacter pylori, así como el tabaquismo, la gastritis atrófica y el antecedente de gastrectomía parcial, entre otros antecedentes. En cuanto a histología, la verdad es que el 90% de estos tumores son adenocarcinomas y según la clasificación de Lauren, ya la mitad de este subtipo son de tipo intestinal, que son los que, como comentaba, se han relacionado clásicamente con esos factores ambientales. Son tumores que son bien diferenciados, con mejor pronóstico y que suelen aparecer en edades avanzadas. Pero en contraposición nos encontramos con el grupo difuso, que es precisamente el que queremos tratar hoy. Lo veremos también, o ya lo habremos visto, descrito como en células en anillo de sello. Está descrito hasta un 30% de estos adenocarcinomas y son tumores que son menos diferenciados, por ello más agresivos y con peor pronóstico. Y es verdad que también suelen aparecer en mujeres más jóvenes, en edades más tempranas. Además, tienen una respuesta regular o mala incluso para la quimioterapia, lo cual también los hace de peor pronóstico ya de per se. Además, quería comentar que ya se ha descrito entre hace tiempo que se va hablando de los oncogenes y en concreto se describe que entre un 10 y un 15% de estos tumores van a sobreexpresar el oncogen ER2. Esto puede ser muy interesante de cara a todo lo que son terapias más individualizadas. En este caso se puede administrar, como sabemos, el trastuzumab, un anticuerpo monoclonal que, como vemos, tiene un nivel de evidencia y de recomendación máximos. Y ello también nos adentra un poco hacia la genómica o hacia el estudio molecular en el cáncer gástrico. Ya últimamente se han estado describiendo nuevas clasificaciones para clasificar estos tumores y de hecho se han descrito cuatro subgrupos que son los que vemos en la imagen según la genómica de este cáncer. Si bien es verdad que actualmente aún a nivel clínico esto no tiene mucha trascendencia, sí que esperamos que de cara al futuro, igual que en este ejemplo del ER2, podamos hacer cada vez un tratamiento más individualizado y más en función de cada alteración molecular que puede presentar cada paciente. Pero bien, si nos adentramos ya en lo que es el diagnóstico y estadiaje, la Sociedad Europea de Oncología estableció como necesaria es la realización de estas pruebas para un correcto diagnóstico y estadiaje de una neoplasia gástrica. Evidentemente empezar por un examen físico, así como una analítica con función renal, hepática y un estudio nutricional. Y posteriormente ya empezar una endoscopia con toma de biopsias, hacer un estudio por imagen como es el tácter o condómino pélvico e incluso si podemos disponer de él realizar un PET-TAC, pero no es obligatorio, digamos solo si disponemos de él. La econdoscopia también nos puede proporcionar sobre todo que podemos afilar más, podemos ser más concretos en la clasificación de la T y de la N para el estadiaje. Y por último la laparoscopia con realización de lavado. Sabemos que en muchas ocasiones el estadio que nos da por pruebas de imagen puede ser no muy exacto o dicho de otra manera. Hay veces que en cuanto entramos en el quirófano nos encontramos que un paciente ya tiene enfermedad a distancia que no habíamos diagnosticado previamente por imagen, con lo cual esta laparoscopia nos daría esa herramienta extra. El caso clínico en concreto empieza en abril de 2019 y la paciente acude a su médico de cabecera refiriendo un cuadro de aproximadamente medio año de evolución que consistía en una epigastral psicología posprandial, así como sensación de pirosis y algún vómito ocasional. Se le realizó el test de helicóptero pílor y que fue positivo, con lo cual se le administró el tratamiento erradicador. Pero es verdad que la paciente ya refiere que no termina de mejorar en ningún momento la clínica o no vuelve a estar completamente asintomática. Por ello, tras un par de meses, consulta ya en este caso a urgencias de nuestro hospital por persistencia de este dolor abdominal y empeoramiento de los vómitos que le habían llegado a una situación ya de intolerancia oral. Además, en las últimas 24 horas se le había añadido una diarrea acosa que era lo que finalmente había hecho que la paciente consultara a urgencias. Se decidió ingresar a cargo de la unidad de corta estancia de nuestro hospital donde se le realizaron test básicos como era la analítica, una radiografía y ecografía de abdomen, las cuales fueron en las tres situaciones dentro de la normalidad. Tras controlar un poco el cuadro y poder restablecer la tolerancia oral, la paciente se fue a casa, pero no pasó ni siquiera un mes hasta que la paciente consultó nuevamente a urgencias. Al cuadro que ya teníamos se le añadió en este caso un síndrome constitucional que consistía en una astenia muy marcada con una perdida ya sumatoria de hasta 17 kilos y había presentado en los últimos días sensación de parestesias en miembros pero que también en las últimas horas eran perivocales. Por ello se ingresó a cargo de medicina digestiva, en ese momento tenía una exploración abdominal normal y en la analítica sí que destacaba una hipopotasemia así como una hipoalbuminemia, siendo el resto de parámetros normales en la analítica inicial. Ya durante el ingreso también se le cursó una analítica con marcadores tumorales que fueron normales los que se solicitaron y en la prueba de imágenes que se solicitó inicialmente ya nos describen la presencia de un engrosamiento difuso en la pared a nivel de antropíloro con una aceración que aproximadamente media un centímetro. Además de este estómago como vemos distendido con abundante contenido de retención y cambios en la grasa adyacente. Le completan el estudio con una gastroscopia en la cual ya los digestivos también informan de una ocera gástrica en la misma ubicación que se había descrito en la prueba de imagen que era sospechosa de malignidad. Además también describen presencia de esofagitis péptica por grado D y dicho estómago muy distendido. Y de hecho ya para poder completar el estudio describen que están las tenosis que presenta la paciente que les cuesta mucho pasar el endoscopio con lo cual deciden colocar una sonda para alimentación naso y yunal ya en ese mismo procedimiento. Si bien durante el ingreso presentó una tolerancia regular a la colocación de dicha sonda y se terminó retirando. Entonces se termina el estudio de extensión con el TAC torácico que es negativo y viene el informe anatomopatológico de las biopsias que se habían tomado durante la endoscopia nos informan de que se trata de una adenocarcinoma de tipo difuso el CONER2 negativo. En el comité de tumores digestivos nos presenta en este caso y entonces estamos hablando de una neoplasia gástrica con estadiaje clínico T4A por invasión de la serosa como veremos posteriormente en el TNM y precisamente porque se trata de una paciente joven sin antecedentes de interés y que se asume o se intenta ser lo más agresivos posibles se decidió que el mejor abordaje en este caso era intentar hacer un tratamiento con quimioterapia neodymante con un esquema terapéutico que comentaré posteriormente que ya se destaca por ser muy agresivo y la colocación de una prótesis evidentemente la paciente necesitaba recuperar una nutrición oral y por ello se decide dicho abordaje dejando ya la cirugía para un segundo tiempo. Nos podemos preguntar incluso a lo mejor no conocemos en qué situaciones está indicada la colocación de una prótesis autoexpansible en las obstrucciones malignas gastroduodenales y si bien es cierto que para el cáncer colorectal está muy establecido o muy aceptado la colocación de una prótesis como puente a la cirugía es verdad que en este tipo de obstrucciones en estos tumores esto no está tan claro o mejor dicho las indicaciones son mucho más estrictas y mucho más limitadas. De hecho las indicaciones actuales para la colocación de estas prótesis son el cumplimiento de estas tres condiciones. Que la astenosis tumoral sea sintomática en un paciente con una esperanza de vida de dos a seis meses y se debe excluir el tratamiento quirúrgico curativo del tumor. De hecho se hizo una revisión sistemática como podemos ver que incluyó a 606 pacientes en el cual es verdad que la prótesis per se proporciona una mejoría clínica muy importante de hecho la cifra de hasta el 89% y de hecho en comparación con el grupo control digamos que era una yoyunostomía de alimentación esta mejoría clínica era significativamente mejor en el grupo de las prótesis. Sí, tenemos que tener en cuenta que la muestra tomada era de pacientes en todo momento paliativos. Entonces dejando ya las prótesis de lado en cuanto a la clasificación por estadios y pronósticos es muy importante que recordemos que el 60% de los tumores gástricos en el momento del diagnóstico ya son localmente avanzados o metastásicos y que la supervivencia global a los cinco años se sitúa aproximadamente entre el 7 y 15%. Aunque es verdad que precisamente el grupo que realizó la última actualización del TNM que es la que vemos aquí, que de hecho se publicó a principios de este año data la supervivencia a los cinco años entre el 38 y el 78% de los pacientes que se les puede realizar una gastrectomía radical que como veremos posteriormente es el tratamiento quirúrgico de elección. Como vemos este es el TNM más actualizado y nuestra paciente se encontraba como había comentado previamente en el T4A por invasión de la serosa. Y si vamos ya empezando en el tratamiento del cáncer gástrico, como había comentado la mayoría son pacientes que o bien son inoperables o metastásicos y para este grupo de pacientes el tratamiento evidentemente sería únicamente una quimioterapia paliativa con un tratamiento de soporte que puede incluir como varias medidas la colocación de una prótesis y un pequeño porcentaje de pacientes también se encontrarán en el grupo del estadiaje más leve que sería el T1N0 que pueden ser tributarios de recibir un tratamiento con una restricción endoscópica o bien una cirugía mínimamente invasiva, si bien tienen que cumplir también una serie de premisas muy estrictas como ser menores de 2 centímetros, no ser ulcerados, no ser de tipo dipuso lo cual ya nuestra paciente de entrada hubiese quedado también excluida de este grupo. Nuestra paciente se encuentra en el grupo de en medio por ser T4A y clásicamente este grupo el tratamiento que se les administraba o se les proponía era una cirugía de entrada y después adjuvancia con quimioterapia o quimioradioterapia pero a raíz de la publicación del estudio de MAGIC que seguro que a todos nos suena se vio que había mejoría significativa en cuanto a supervivencia global si se administra una pauta de quimioterapia preoperatoria a estos pacientes antes de la cirugía así como continuar evidentemente después de la cirugía también con más dosis de quimioterapia posoperatoria. A nuestra paciente por eso se intentó dar este tipo de tratamiento que en principio es el que da mejores resultados. No quiero entrar mucho en esquemas terapéuticos o oncológicos porque no es el motivo de la charla pero sí que tenemos que recordar que actualmente el estándar actual en cuanto a quimioterapia es la administración de tripletes con táxanos y la pauta más habitual es la de FLOT4 la cual ha demostrado un aumento tanto también en supervivencia global como libre de enfermedad y aumento en la tasa de cirugía R0 con similar toxicidad a las pautas previamente prescritas. Pero en nuestro caso la pauta administrada como comentaba fue un poco diferente fue con 12 táxel cisplatino y 5-fluoracilo y de hecho los oncólogos se centraron en este estudio publicado para prescribir dicha pauta. El motivo como decía previamente de intentar darle a esta paciente unas dosis de quimioterapia neoadjuvante era para intentar conseguir con mayor éxito o con mayor probabilidad una tasa de resección R0. Al tratarse de un tumor T4A se quería intentar reducir la masa al máximo. Si bien es verdad que es una pauta más tóxica y en pacientes con más antecedentes aparentemente este escenario se hubiese descartado. Entonces como comentaba esta paciente recibió este esquema y se administraron un total de tres ciclos de quimioterapia. Gracias a la colocación de la prótesis la paciente pudo disfrutar de una dieta, turnis y nutrición enteral suplementaria con batidos y eso le permitió recuperar hasta 7 kilos de peso. Pero tras la administración del tercer ciclo de quimioterapia la paciente reingresó nuevamente a cargo de oncología por intolerancia oral nuevamente con la necesidad de colocarle una sonda para alimentación. Cuando realizamos la planificación quirúrgica tenemos que tener en cuenta que el único tratamiento curativo para el cáncer gástrico localmente avanzado realmente es una resección R0, una gastrectomía radical. La gastrectomía radical suele estar compuesta por una gastrectomía total con la linfadenectomía de 2, si bien en algunos supuestos se puede realizar una gastrectomía subtotal. Estos supuestos son que el margen macroscópico proximal hasta la unión esofagogástrica sea mayor o igual a 5 centímetros y en el caso de ser un tipo difuso como presentaba nuestra paciente por lo que comentábamos que son tumores con más agresividad, con peor respuesta a la quimioterapia este margen debe ser ligeramente superior hasta de 8 centímetros como mínimo. Lo que tenemos que tener en cuenta por ello es que los límites de la resección en el cáncer gástrico no están definidos por las referencias anatómicas sino por poder asegurar un margen de seguridad R0. Eso es lo primordial a tener en cuenta sobre todo de cara a residentes. En el acto quirúrgico fue en septiembre de 2019 se realizó inicialmente una laparoscopia estadificadora que de hecho era el procedimiento que queríamos realizar inicialmente en el momento del diagnóstico en el cual se descartó presencia de enfermedad a distancia y una vez descartado dicho escenario se procedió a realizar una resección tumoral. Es verdad que ya se observó la presencia de la inclusión completa de la prótesis por parte del tumor y de hecho durante el ingreso que había comentado previamente que sufrió la paciente por intolerancia oral le realizaron un TAC en el cual también describía este como vemos en la imagen este crecimiento tumoral intraprotésico. Eso como consecuencia conllevó que tuvimos que realizar una duodenopancratectomía cefálica de necesidad en vez de realizar la cirugía previamente planteada y una linfadenectomía de 1 ampliada que conseguimos o se estudiaron un total de 23 ganglios. Como complicaciones posoperatorias remarcar que presentó una fuga pancreática que fue subclínica y autolimitada y fiebre secundaria a la infección de la vía central que también se autolimitó con la retirada de la misma y el tratamiento óptimo para ello. Presentó buena evolución con tolerancia a dieta oral a partir del cuarto día posoperatorio y fue dada de alta a partir del octavo día tras la cirugía. En el informe de AP nos informan que se trata en este caso de un T4B porque invadía el aumento mayor y además podemos decir que en este caso hubo un grado de regresión tumoral 4-5 es decir, no hubo prácticamente regresión tumoral y hubo escasa fibrosis en el tumor. Más como anécdota comentar que también se realizó el estudio genético en el cual se descartaron la presencia de mutaciones puntuales así como grandes reordenamientos. Aún así a los familiares más directos como padre y hermano se recomendó la realización de gastroscopia con biopsias aleatorias habitualmente una vez al año y detección del helicobacter pylori y tratamiento para el mismo si lo presentaran. Por lo tanto, a modo de conclusión decir que las neoplasias gástricas son poco frecuentes en nuestro medio pero que realmente asocian una morbiumortalidad muy elevada. Que la colocación de estén es paliativa y eso tenemos que tenerlo en cuenta para pacientes con esperanza de vida corta si bien es verdad que les puede proporcionar una calidad de vida mejor y les puede mejorar la nutrición oral. Que la quimioterapia perioperatoria es el estándar terapéutico actual para el cáncer gástrico localmente avanzado proporcionando una mayor supervivencia y una mayor tasa de R0. Aún así, el tratamiento el único tratamiento que es potencialmente curable para el cáncer gástrico localmente avanzado es la cirugía siempre y cuando podamos lograr un R0. y por último pero no menos importante que es imprescindible el manejo multidisciplinar de estos pacientes así como la toma de decisiones conjunta si bien siempre nos debemos basar en las guías de recomendación actuales eso es todo y muchas gracias por su atención. Así pues, doctor Pera cuando quieras comparte pantalla. En primer lugar felicitar a Marina por la presentación yo creo que es útil utilizar un caso clínico como punto de partida para luego pues reflexionar sobre determinados aspectos del diagnóstico del estudio de extensión y del tratamiento y muchos otros de un paciente o de una paciente diagnosticada de un cáncer gástrico. Voy a compartir unas cuantas diapositivas bueno en primer lugar y antes de entrar en algunos detalles iniciales de la presentación bueno decir que un poco la descripción que ha hecho Marina de la forma de presentación de este adenocarcinoma difuso en esta paciente joven no es infrecuente no es infrecuente que desgraciadamente asistamos a este bueno pues a este diría yo que este retraso en el diagnóstico en pacientes jóvenes que se quejan de una dispepsia bueno pues de varias semanas de evolución en las que posteriormente se va añadiendo pues un síndrome tóxico náuseas y vómitos y en ocasiones incluso yo he vivido casos de pacientes mujeres jóvenes que incluso se les ha hecho una endoscopia y aparentemente aparentemente en este caso porque era muy evidente la zona de estenosis antropilórica pero en otras ocasiones lo único pues llamativo es una prominencia de los pliegues gástricos y en ocasiones pues puede dar tranquilidad que las biopsias superficiales sean negativas pero finalmente termina diagnosticándose un adenocarcinoma difuso esta paciente joven comenzó con sus molestias en marzo y finalmente en junio se llegó al diagnóstico por tanto es un patrón no infrecuente en la forma de presentación de los adenocarcinomas difusos en relación a los adenocarcinomas difusos creo que es interesante que bueno pues que analicemos un poco cuál es la situación terminológica de este tipo de adenocarcinomas en la actualidad se habla de adenocarcinoma difuso siguiendo la clasificación de Lauren como ha mostrado Marina también se habla de como vemos aquí en la esta es la clasificación de la de la OMS aquí vemos que se habla estos serían los intestinales los intestinales y aquí tenemos los pobremente cohesivos y dentro de los cuales estarían los anillos de sello y en paralelo pues se corresponderían con los adenocarcinomas difusos de la clasificación de Lauren pero en muchas ocasiones utilizamos indistintamente la terminología de adenocarcinoma difuso de adenocarcinomas pobremente cohesivo de carcinomas de células en anillo de sello o incluso hay hay gente que utiliza el término linitis plástica entonces la linitis plástica es otro concepto es más bien macroscópico y que en el TAC y en la econdoscopia se observa un engrosamiento de la pared gástrica originada por el crecimiento del adenocarcinoma en la actualidad yo diría que el término que cada vez se está utilizando más es el de tumores pobremente adenocarcinomas pobremente cohesivos y según el porcentaje de células en anillo de sello si superan el 50% se denominan carcinomas de células en anillo de sello aquí tenéis un intestinal y abajo un adenocarcinoma de células en anillo de sello recientemente y sobre todo por el incremento actual en el diagnóstico de estos adenocarcinomas se han planteado ya se han hecho algunos workshops de consenso y esta es una reciente publicación que os remito para que la consultéis esto es un intento de consenso de la definición de los adenocarcinomas pobremente cohesivos y difusos y y realmente lo que os muestro aquí por ejemplo pues lo que se ha visto es que o lo que se está intentando discernir y si es que los adenocarcinomas pobremente cohesivo o si utilizamos la de la los difusos en su comportamiento pueden ser heterogéneos y parece ser que la el porcentaje de células en anillo de sello que haya en ese tumor pues puede marcar las diferencias en su comportamiento biológico vale eh eh antes de entrar en el tema de la laparoscopia y finalizando lo de la adenocarcinoma difuso eh sí que como ha dicho eh eh la doctora Voss eh son tumores muy agresivos y que a pesar de hacer cirugías radicales los pacientes recaen con precocidad y son tumores en las que ahora mismo es un área de investigación importante porque son tumores en los cuales eh son resistentes a los tratamientos quimioterápicos y estos y estos en estos casos eh se está viendo que probablemente no solamente es la célula neoplásica sino el microambiente tumoral en estos tumores el que juega un papel muy importante en la agresividad los estamos tratando de la misma manera que a los intestinales pero son tumores que en el futuro habrá que tratarlos de forma diferente eh luego podemos entrar más en detalle en la discusión que podamos tener un segundo aspecto que me gustaría comentar es el del estudio de extensión en una paciente en un caso como este eh bueno pues eh tras la endoscopia el el TAC que se le hizo eh pues TAC abdominal eh la pelvis también por la posibilidad de que haya incluso implantes en ovarios en en fondo de de saco de Douglas y además de la la ecoendoscopia yo creo que es fundamental hacer en estos pacientes una laparoscopia diagnóstica y hay evidencias científicas y en las guías aquí tenemos las de la NCCN del año prácticamente del año 20 en las cuales se dice que la laparoscopia diagnóstica con toma de de citología está indicada en los estadios a partir del T1B y hay evidencias científicas y y en principio las guías lo recomiendan si bien aquí os muestro este es un trabajo del 2019 con datos del SIR en Estados Unidos que recoge prácticamente los datos del 95% de los hospitales americanos y vemos que la realización de la laparoscopia diagnóstica no supera el 22% y algo lo mismo sucede en un reciente estudio de los holandeses en el que por fin ellos han logrado llegar hasta un cuarenta y tantos por ciento pero se utiliza poco la laparoscopia y diagnóstica existiendo evidencias sobre su utilidad para descartar enfermedad no detectada con las pruebas de imagen por tanto creo que este es un aspecto que es importante recalcar esta paciente estaba malnutrida tenía una malnutrición grave había perdido el 17% de su peso por encima del 10% hay una malnutrición entonces esto comporta un dilema y un reto para el cirujano y para el equipo multidisciplinar cómo abordar pues a una paciente joven malnutrida que necesita un tratamiento neoayuvante perioperatorio porque es un tumor localmente avanzado y cómo lo logramos en este caso se optó por la colocación de una prótesis una prótesis que como ha explicado la doctora Voss está bueno pues diríamos que se podría plantear en un escenario paliativo cuando la esperanza de vida no supera los dos años porque la colocación de la prótesis tiene complicaciones inherentes a su colocación y luego a partir de los dos meses puede haber peligro de perforación de migración etcétera haciendo un paralelismo como ya bien ha dicho es un escenario distinto al colorrectal en el que al menos hasta ahora las revisiones sistemáticas no han demostrado una peor evolución oncológica en los pacientes a los cuales se le coloca prótesis pero extrapolando los datos a uno de los pocos estudios que hay similares en cáncer de esófago estos os pongo aquí los datos del grupo de Lille que ellos analizaron la evolución de los pacientes con cáncer de esófago a los cuales se les colocó una prótesis mientras recibían el tratamiento no adyuvante hicieron un propensity score y encontraron no es un estudio aleatorizado encontraron una peor supervivencia en los pacientes a los cuales a los que finalmente se resecó el tumor pero a los cuales se les había colocado una prótesis previamente por tanto en este escenario en este caso yo diría que una prótesis en un cáncer gástrico localmente avanzado solo en un escenario paliativo y con las incertidumbres sobre la evolución oncológica de estos casos con la propia colocación de la prótesis por la manipulación del tumor como he dicho otro aspecto muy importante en estos pacientes es el trabajo multidisciplinario de todos los especialistas y sobre todo en esta paciente con una malnutrición importante esta paciente como veis aquí este es un algoritmo de un trabajo muy interesante un trabajo de revisión de Christophe Mariet que publicó en el año 12 pero ellos aquí un poco protocolizaban cuál era su estrategia en estos pacientes pacientes con una pérdida de más del 10% con malnutrición durante el tratamiento no adyuvante ellos a través de una yeyunostomía o a través de una sonda nasoyunal había que optimizar a estos pacientes nutricionalmente yo en este caso personalmente y es lo que hacemos en el hospital del mar bueno pues en este caso en el momento de la laparoscopia diagnóstica se coloca una yeyunostomía en esta paciente por el grado de estenosis habría que dejarla en dieta absoluta y nutrirse únicamente con la nutrición enteral en un programa de nutrición enteral domiciliaria en ocasiones con los primeros ciclos de la quimioterapia cede algo la estenosis y el paciente o la paciente puede empezar a ingerir pero esta sería yo creo que la estrategia ideal con vistas a preparar a la paciente aunque ganó 7 kilos de peso prepararla para la intervención quirúrgica vale luego otro aspecto es en relación al pronóstico de estos casos y en la elección del tratamiento perioperatorio o no a diferencia de los adenocarcinomas intestinales los datos que hay sobre todo del grupo de Lille ellos se han focalizado mucho en el adenocarcinoma difuso realmente este es un trabajo de ANALS ellos revisaron la evolución de los pacientes con adenocarcinoma difuso y bien los tratasen con cirugía o con quimioterapia perioperatoria o neoadjuvante la evolución era la misma son pacientes son tumores resistentes a los tratamientos perioperatorios y entonces no hay ahora mismo un protocolo común ellos finalmente tras varios de estos estudios concluían que hay que ofrecerles la intervención quirúrgica pero que o bien quimioterapia perioperatoria o tratamiento adjuvante pero a sabiendas de que en estos pacientes la ventaja del tratamiento perioperatorio es menor que en otros pacientes con tumores por ejemplo de tipo intestinal si bien el esquema que ha planteado la doctora Voss que es el esquema FLOT que es el estándar en el momento actual sí que nos ha dado un poco de esperanzas porque en este estudio en el cual se demostró un beneficio de la quimioterapia perioperatoria frente a la cirugía frente al esquema MAGIC sí que se vio aquí veis en la flecha roja sí que se vio que para los sickness ring cell la administración del FLOT era muy superior era superior a la administración del MAGIC y entonces es el primer estudio en el que parece que con este esquema hay los pacientes con adenocarcinomas de cerebros en anillos de sello se beneficiarían se beneficiarían en relación al esquema que ellos plantearon es un esquema el esquema DCF es un esquema que se utilizó en su momento para la enfermedad metastásica pero es un esquema que como ella bien ha dicho tiene una toxicidad casi un 50% de estomatitis de mucositis y de diarreas y es un esquema que a partir de un fase 2 o sea que yo creo que que en el momento actual el esquema el triplete que hay que el estándar es el es el esquema FLOT y en principio estos son mis mis primeros comentarios sobre los que podemos ir tratando con la moderación de la doctora Farré y si hay luego pues preguntas de la audiencia pues perfecto doctor Pera nos han quedado pocas preguntas pero una de ellas ya la habéis contestado que es ¿por qué no le dejábamos una sonda naso y ayunal a esta paciente? y eso doctor Pera ya lo he comentado que quizás ya sería una buena opción o incluso cuando se hace la laparoscopia exploradora dejar una una y una ostomía por lo tanto esta yo diría que ya la tenemos por contestada pero sí que hablando de la laparoscopia exploradora preguntan ¿cómo se realiza si no hay líquido libre? y bueno si queréis tanto Marina como Manel si queréis contestar no sé cómo lo lo tienen protocolizado en en Elche nosotros siempre lo hacemos de forma sistemática bueno pues con una óptica de 30 se coloca un trocar dejasón infraumbilical y una exploración sistemática bueno primero una visión general hipocondrio izquierdo ligamento falciforme inserción del ligamento redondo que es zona habitual de pequeños implantes superficie hepática y entonces en sentido hacia la derecha hipocondrio derecho y luego toda la pelvis hay que explorarla bien para descartar pequeños implantes peritoneales nosotros habitualmente hay muchos grupos que no abren la transcavidad y hacen una exploración más en profundidad pero creo que con eso sería suficiente y luego instilar suero hay distintas variedades pero en principio se instila suero en el hipocondrio izquierdo hipocondrio derecho y en pelvis y se obtienen muestras de cada una de estas zonas y al completar pues la laparoscopia como digo dependiendo de si el paciente tiene dificultades para ingerir alimentos o ha perdido más del 10% colocamos en el mismo acto operatorio una una sonda de ella y una estomía perfecto y había otro comentario de mi compañera doctora Güell que decía que en esta señora esta chica que no era paliativo pues porque en relación supongo porque habíamos colocado la prótesis es que a una persona joven y no el objetivo era el tratamiento ni adyuvante y la cirugía sí exacto estoy de acuerdo bueno ahora la doctora Voss puede completarlo yo creo que de entrada la pretensión desde el inicio con esta paciente joven era entiendo que era una pretensión curativa entonces por eso creo que manipular lo mínimo el tumor y la propia colocación de la prótesis que no es habitual su colocación en este escenario yo creo que en ese caso desde el principio y para eso se le planteó el tratamiento no adyuvante era porque la pretensión desde un principio era de un tratamiento curativo o sea que las prótesis solo se contempla en ningún escenario paliativo yo creo que en este caso también se abogó mucho por la colocación de la prótesis porque como había comentado ya durante la realización de la gastroscopia ya le colocaron una sonda naso-inyeyunal que de hecho no toleró bien la paciente se tuvo que retirar y yo creo que un poco en arras de poderle administrar esa quimioterapia adyuvante que prometía ser tan agresiva y reducir el estadio del tumor pues se intentó por todos los medios poderla nutrir y surgió la posibilidad de colocar la prótesis y se optó pero precisamente el motivo de traer también este caso era un poco presentar una situación real que hemos vivido y que nos puede servir a todos para el futuro y al hilo de lo que estabais comentando nos pregunta el doctor Díaz si la decisión de la colocación de la prótesis fue consensuada entre digestología vosotros y oncología si los comités de tumores aparte de estos tres servicios también lo forman con anatomía patológica radiología evidentemente no en todos los comités digamos no en todas las sesiones estamos completamente de acuerdos desde el principio todos pero bueno pues se trató este caso de hecho fue por lo que tengo entendido un caso que se estuvo debatiendo un buen un buen rato y finalmente pues se decidió no sé quién llevó más la voz cantante pero se decidió este abordaje evidentemente entre todos yo en ese sentido y a raíz de la pregunta del doctor Gómez siempre en todos los comités multidisciplinarios pues bueno lo conforman distintos especialistas y hay distintas experiencias y hay distintos conocimientos sobre determinadas áreas del del tratamiento de estos pacientes entonces yo creo que ahí bueno pues así como en algunas partes del tratamiento pues el oncólogo pues lleva algo más de liderazgo pero o sea tiene que ser una el propio cirujano tiene que también pues hacer ver en las en las discusiones la idoneidad o no de determinadas cosas porque a veces pueden se pueden plantear opciones que a lo mejor pues bueno que deben estar basadas en la en la evidencia y a lo mejor pues una mayor determinación en la defensa de unas determinadas opciones pues pues hacen que se tome la mejor opción para el paciente brevemente decir que yo me he encontrado con el escenario similar al que habéis tenido que se coloca una naso yoyunal el paciente no es nada confortable para una paciente tener una sonda naso yoyunal semanas y semanas y que en ocasiones pues la solución ha sido una yoyunostomía una yoyunostomía y y ya está porque hay hay que pensar que una sonda naso yoyunal durante varias semanas es muy inconfortable para un paciente de hecho siguen habiendo muchos comentarios que dicen que habiendo utilizado una prótesis la volveríais a utilizar y segundo esta prótesis no parecía recubierta que quizás sería hubiera sido mejor una prótesis recubierta en vistas de que después del tratamiento tuvo que ser mucho más complejo si se puso una metálica no recubierta en esta paciente según nos comentaron los digestivos porque eran las que las que estaban indicadas en esta situación y o al menos en las que ellos tenían experiencia y si volvería a usar no bueno yo evidentemente a raíz de este caso creo que la paciente se lleva una cirugía con más morbilidad asociada con la anastomosis pancreatogástrica la hepático J1 evidentemente pues evolucionó bien pero bueno es una cirugía mucho más movida de lo que hubiese necesitado de entrada nunca sabemos cómo hubiese ocurrido de otra manera pero yo por ahora no la utilizaría para pacientes no paliativos también hay comentarios en relación otra vez de la laparoscopia exploradora si hay un índice bajo de realización y que si se recomendaría en todos los casos contesto yo esta pregunta es interesante porque a ver hay grupos que la utilizan la utilizan de forma selectiva y en la literatura uno puede encontrar incluso experiencias relevantes del memorial experiencias del Andy Anderson también en la que ellos han intentado identificar aquellos pacientes en los cuales la rentabilidad de la laparoscopia para que no sea indiscriminada sea sistemática la rentabilidad es mayor entonces por ejemplo el memorial pues por ejemplo tumores de aonion esofagógastica localmente avanzado tumores que afectan difusamente al estómago tumores pobremente cohesivos tumores a lo mejor con componente ganglionar voluminoso pues ellos pues indican la laparoscopia ¿no? o incluso si hay un poco de líquido en pelvis que se ve por el en el TAC bueno son yo creo que entre no hacerla sistemáticamente y hacerla sistemáticamente hay un término intermedio que yo creo que hay que buscar a lo mejor pues bueno pacientes una serie de criterios donde realmente podamos yo en un tumor pobremente cohesivo localmente avanzado lo haría siempre me comentaba es que había una mano levantada que yo no la veo entonces sí es Juan Cruz López Meyer le abrimos el micro y por si quiere ahora mismo él lo tiene cerrado por si quiere lanzarnos su pregunta ¿cómo les va? primero gracias a los hermanos Día del Gogo por la invitación a Marina felicitaciones por la presentación soy de Argentina y mi pregunta iba particularmente dirigida con respecto a la digamos a la indicación de la anachudancia de los tumores digamos distales en los cuales el paciente está epilorizado y no tenemos una clara evidencia de que es la regresión mucho menos en los tipos difusos vaya a permitir que el paciente coma en este caso la paciente de la coluna que hizo que requeriese después una duelo pancreatectomía para resecarlo que ya fue tema de discusión pero mi pregunta dirigida a que sin haber una evidencia clara con respecto a la eficacia o el beneficio de la anachudancia en los tumores gástricos porque todos estos estudios que nombraron incluyen unión gastroesofágica y no son estudios de tumores gástricos distales si los pacientes que es la conducta que tenemos en nuestro hospital si los pacientes son resecables de inicio y están pilorizados si una resección de inicio no hubiese disminuido la morbilidad del tratamiento al menos en esta señora muchas gracias y felicitaciones contesto yo vale bueno a ver las guías clínicas hay dos dos estrategias en el mundo occidental pues las evidencias que por lo menos tenemos que se iniciaron con el estudio MAGIC y que se han consolidado con el estudio FLOT pues han demostrado una clara bueno pues apoyan claramente la utilización de la quimioterapia perioperatoria en los tumores localmente avanzados en Asia no es así en Asia ellos realizan la resección de entrada y realizan el tratamiento adyuvante es tienen que ser tumores muy voluminosos muy localmente avanzados para que hagan quimioterapia o quimioradioterapia neoadyuvante ellos hacen tratamiento adyuvante yo creo que sí que hay evidencias que apoyan el beneficio de la quimioterapia ahora hay ocasiones hay ocasiones en las que pues pues por ejemplo en tumores antropilóricos que realmente es difícil manejar el paciente no ha perdido tanto peso bueno pues a veces se pueden plantear o si se puede plantear una resección de entrada y luego completar el tratamiento adyuvante el problema de los tratamientos adyuvantes en mi experiencia y la experiencia por lo menos que se está teniendo en el mundo occidental es que el grado de bueno el porcentaje de pacientes que completan luego los tratamientos adyuvantes al menos en el mundo occidental no supera el 35-40% porque muchos de estos pacientes algunos han presentado complicaciones y otros están tan débiles después de la intervención que es difícil que completen el tratamiento con lo cual la tendencia actual es y con las evidencias de las que disponemos es plantear tratamiento no adyuvante en estos pacientes pero por supuesto hay excepción de acuerdo pasamos así Carlos que quería Mercé quería presentar es que tengo aquí a nuestra experta de cirugía gástrica en Manresa de guardia que ha estado presente toda la reunión y quería haceros un comentario con la doctora hola que tal excelentes ponencias yo quería decir que el tema de la paroscopia exploradora bueno Manu ya lo sabe perfectamente que nuestro grupo la utilizamos de forma sistemática y en la presentación de toda nuestra serie que hicimos en Bilbao expusimos de que modificaba la paroscopia exploradora en un 18% de los pacientes lo que nosotros hacíamos bien porque encontrábamos carcinomatosis citologías positivas incluso había pacientes de que con citologías positivas modificábamos el tratamiento siendo más agresivos con lo cual yo la paroscopia como parte de esta diácea en todos aquellos tumores que sean más allá de T2 y que planteemos hacer una neoadjuvancia es decir que otro del protocolo es todo paciente que te plantees que vamos a hacer una neoadjuvancia y lo hacemos en todos aquellos que se usan T2 pero en prescindir la paroscopia exploradora entonces yo mismo me gustaría hacer dos preguntas a los ponentes una es ¿qué papel? es decir mientras que tenemos muy claro el papel que la econdoscopia juega en el esófago en el estómago vosotros lo utilizáis de forma sistemática porque las veces que hemos utilizado si son los estenosantes no nos pueden dar claramente el T y luego encontramos el problema de que como es tan distendible el estómago no nos dan una T correcta una N correcta en aquellos casos que son dudosos en cuando nos planteamos tratamientos que alguna vez hemos hecho alguna moxectomía a un paciente con un T1A con lo cual sí la utilizamos pero en casos inseleccionados la segunda pregunta que quería hacer es que en cáncer difuso antral nosotros hemos empezado a realizar gastriptomías 95 y no tiene nada que ver el posoperatorio una gastriptomía 95 con una total siempre que tengamos el margen suficiente en nuestro centro en cuanto a la realización de la econdoscopia también es parecido a como lo hacéis en Manresa de hecho en esta paciente no lo he comentado durante la exposición pero se descartó poder hacerla precisamente por ser tan estenosante no permitía realizar una valoración óptima pero sí que es verdad que después en otros pacientes que hemos ido teniendo sí que se suele intentar realizar siempre si se puede Sobre la técnica quirúrgica nos preguntaban si siempre se plantea una linfadenectomía de 2 en todas las las neoplasias gástricas o seleccionáis de alguna forma y si ahí juega algún papel o se puede utilizar la terapia de la quimioterapia intraoperatoria en Jaipe ¿Contesto yo? Vale Nuestro grupo para tumores localmente avanzados sistemáticamente pues hacemos linfadenectomía de 2 sin incluir a excepción de los casos en los que hay invasión de la curvatura mayor extensa o que visiblemente hay adenopatías en el hilo esplénico pues conforme a pocas ocasiones tenemos que hacer una esplenectomía o una linfadenectomía preservando el bazo ¿no? del grupo 10 pero sistemáticamente hacemos linfadenectomía de 2 sin incluir sin incluir el grupo 10 en pacientes mayores en pacientes más frágiles el estudio de la fragilidad forma parte de la de la evaluación previa de estos pacientes pues en esos en esos pacientes pues pues a veces hacemos una una linfadenectomía de 1 plus y con eso pensamos que es una cirugía con pretensión curativa luego Mercé ha comentado en cuanto a la extensión de la resección la posibilidad de hacer lo que se llama una near total gastrectomy ¿no? que es preservando algo del del estómago ¿no? creo que era así vale que esta es una técnica curiosamente que esta esta técnica el profesor Azagra ahora pues en esos últimos años la ha revitalizado pero que era una técnica que en los años 90 o finales de los 80 grupos americanos la utilizaban para los pacientes que tenían el síndrome de la IDRU habían dejado demasiado estómago tras una cirugía por una una enfermedad benignagástica ¿no? entonces dejaban un poco de estómago y hacían la anastomosis con ese pequeño remanente gástrico si hay un margen suficiente pues lo veo lo veo aceptable los los márgenes que ha mostrado Marina de 5 y 8 centímetros estos son los márgenes que habitualmente en Europa utilizamos la mayoría ¿no? si bien los japoneses pues utilizan 3 y 5 centímetros para los difusos pero bueno tampoco hay unas grandes evidencias sobre el margen real de seguridad en estos tumores pero estaríamos entre entre los 5 5 como máximo o 8 en los difusos y 3 y 5 para los intestinales Hablando de márgenes se me ocurre una pregunta de si en las gastrectomías sistemáticamente en vuestros hospitales miráis el margen postoperatorio por si está muy cerca del margen de resección está muy cerca de la tumoración para ampliarla ¿esto lo hacéis sistemáticamente en vuestros hospitales? Nosotros no cuando puede generar alguna duda sí pero digamos que sistemáticamente no aunque es verdad que siempre se describe en la pieza posteriormente en el informe de AP pero vamos si nos parece muy evidente no pero evidente ante la mínima duda sí que se comprueba nosotros sistemáticamente lo hacemos pero bueno ahí depende también hay centros que a lo mejor la disponibilidad no es no es completa por parte de los patólogos y entonces solo en casos en los que bueno pues el cirujano estima que el margen puede estar cercano o sobre todo en los difusos hay que tener cuidado con los pobremente cohesivos y con los difusos en los que a veces uno tiene una falsa sensación de seguridad porque está a una distancia que cree que es amplia y luego uno se lleva la sorpresa de que el margen es positivo sobre todo por linfangiosis por afectación linfovascular y en esos casos sobre todo los pobremente cohesivos hay que hay que hay que tener cuidado y luego en las intraoperatorias también los patólogos en muchas ocasiones tienen que utilizar en ocasiones no es un pues una simple hematoxilina de osina en ocasiones tienen que utilizar algunas secretinas para poder encontrar esas pequeñas células en anillo de sello que puedan estar en el margen ¿no? Sí nosotros también solemos realizar intraoperatorias para para descartar que siga invadido el margen Seguimos hay una pregunta que ya creo que está contestada pero vaya esa en los tumores T2N0M0 también hay que hacer la paroscopia de estadiaje bueno bueno aquí depende un poco no no lo sé a ver nosotros si a lo mejor pues es un intestinal claramente es un T2 es que como decía la doctora la doctora también uno tiene que ver cuál es la experiencia en su centro la fiabilidad de la ecoendoscopia en su conjunto con el TAC porque depende también de la expertise de de los endoscopistas pues si uno pues te puedes encontrar que es que te dicen que es T2 pero a veces es difícil y es una lesión más avanzada si es un intestinal y es un T2 y no hay afectación ganglionar sistemática a lo mejor yo la obviaría pero bueno eso es un tema discutido hay un reciente estudio ahora del 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 Andy Anderson en tumores más precoces y en y entraría el T2N0 que ellos la realizan sistemáticamente yo entiendo también que hay mucha presión en los hospitales por encontrar bueno pues antes de los tratamientos no ayuvantes encontrar un hueco para hacer la paroscopia diagnóstica etcétera etcétera pero bueno lo importante es que lo que se decida esté bien protocolizado y que se haga sistemáticamente de manera una cosa nosotros lo tenemos sistematizado porque con T2N0 hacemos la paroscopia por tanto todo paciente con una ayuvantia hacemos la paroscopia la protocolizada de esta manera lo establecimos porque el protocolo es así y alguna vez hemos encontrado la sorpresa lo mismo que tú has dicho es un T2N0 y te encuentras que en los T2N0 acaba siendo un T4 con lo cual protocolizado de forma es decir aunque pensemos que es un T2N0 intestinal si van a ayuvantia todo es la paroscopia quisiera hacer un comentario esto por ejemplo si lo extrapolamos al esófago por ejemplo hay un gran dilema que todavía persiste que hacer con los T2N0 esofágicos porque hay grupos que van directamente a la cirugía a la esofagiotomía y hay otros grupos que plantean tratamiento con quimioradioterapia o con quimioterapia y lo que se ha visto es que se ha visto que en un porcentaje no despreciable los datos de la econdoscopia no se correspondían con la realidad entonces hay centros que sistemáticamente a esos casos los tratan con con tratamiento no adyuvante uno tiene que jugar también con la por ejemplo el Andy Anderson por ejemplo para el esófago T2N0 se basan en el tamaño del tumor además de la posibilidad de que sea T2N0 y con eso ellos pues indican o no cirugía o tratamiento no adyuvante o sea que cuidado también con los datos del estudio de extensión porque la fiabilidad no es 100% pero también a ver hay que hay que plantear cuando se plantea algo de forma sistemática uno tiene que tener conocimiento de cuáles son los datos de su propio centro y el grado de fiabilidad a la hora de plantearlo Hablando también de radioterapia con el cáncer de esófago había una pregunta que comentaban ¿hay algún algún punto en el que en este momento podamos considerar la quimioradioterapia adyuvante en el cáncer gástrico? Quimioradioterapia hay poca experiencia en cáncer gástrico puro sí que para tumores del estómago superior voluminosos que afectan a la unión esofagogástica sí que hay porque muchos de esos tumores se han incluido incluso en los los esquemas de la unión esofagogástrica esófagodistal entonces por ejemplo está el famoso estudio de Stahl de los alemanes en el que demostró un claro bueno pues un porcentaje de respuestas no despreciable ese estudio tuvo que cerrarse por falta de reclutamiento y sé que se observaron sobre todo un incremento de las respuestas pero es en cáncer gástrico puro yo diría que no es no es la opción habitual para tratar de forma neoadjuvante o con un planteamiento neoadjuvante a estos pacientes otra cosa sería tumor gástrico pues superior voluminoso que afecta algo a la unión esofagogástica que está en contacto con los pilares pues ahí quizás la quimioradioterapia pues podría jugar un papel pero en el gástrico puro yo creo que no ahora mismo no está dentro de la primera línea de esquemas perfecto y vuelven a preguntar en relación a la laparoscopia se realiza en un acto quirúrgico y luego se espacia y según resultados se hace la gastrectomía posteriormente o en la misma cirugía se hace la laparoscopia si no se evidencia carcinomatosis si es que la citología la haces inmediatamente y se ven los resultados y luego se procede a la gastrectomía si es que no hay no es citología positiva a ver si es un tumor localmente avanzado o hay grupos que obvian la laparoscopia y van directamente a tratar ese paciente y se fían de de la información que ha proporcionado pues el TAC la econdoscopia etcétera pero como decía la doctora Weil yo estoy de acuerdo si ese paciente ya tiene un tumor localmente avanzado pues tienes que hacer un procedimiento una laparoscopia que va separada de lo que será luego la intervención futura ¿no? también en ese momento te puedes encontrar algún caso nos hemos encontrado no son muy frecuentes pero citología positiva y ahí pues es un esquema bueno es un escenario diferente porque en esos casos eso es enfermedad metastásica en la clasificación actual y esos pacientes los pocos que identificas en este contexto pues esos pacientes si no hay ensayos vigentes en ese momento en algunos en ese hospital o cercanos en algunos de esos casos se plantea quimioterapia durante pues cuatro o seis meses y luego se revalúa con otra laparoscopia ver si ha revertido esa citología positiva y plantear una cirugía con pretensión radical o en ocasiones si hay experiencia en ese centro pues con HIPEC y esto aunque todavía no está bien bien establecido pero bueno este sería yo creo que si se hace tratamiento no adyuvante la laparoscopia previa hay cirujanos cirujanas que cuando el abordaje de de la neoplasia gástrica directamente lo abordan por la laparoscopia para hacer el procedimiento mínimamente invasivo pues a veces se encuentran con sorpresas y entonces a lo mejor pues paran o si lo ven muy localmente avanzado pues incluyen esos pacientes en tratamiento no adyuvante pero si uno habitualmente va en dos procedimientos separados perfecto solo había un comentario también si queréis aportar en relación a la infedectomía y el grupo 10 que en la última clasificación japonesa dice que no está incluida en una gastroectomía total era un comentario que estaba en el chat pero quizás queréis hacer alguna aportación está silenciado Manuel perfecto perfecto estoy de acuerdo ahora se plantearía como he dicho antes tumores voluminosos tumores que afectan a la curvatura mayor o en casos como he dicho en los que el cirujano está haciendo la linfadenectomía va completando la linfadenectomía de la arteria esplénica el grupo 11 distal y se encuentra pues que hay hay adenopatías también en el grupo 10 pues ahí pero estoy de acuerdo sí, sí perfecto perfecto pues ya llevamos más de una hora y tendríamos que ir acabando no sin más evidentemente dar las gracias a la ECE por permitirnos hacer nuestras sesiones a través de ellos y os dejo un momento con Carlos yo aprovecho para daros las gracias a la doctora Farré por la moderación al doctor Pera por compartir su experiencia con nosotros y en especial a la doctora Vos por animarse a hacer esta presentación a todos nosotros por tener la valentía de presentar un caso que no era el mejor no es el exitoso y tal esto es más difícil de hacer ahora entiendo por qué te ganaste un premio en hospital por esta presentación y gracias por compartirla y no os olvidéis todos los que estáis presentes tanto si hay residentes o cirujanos si queréis participar en nuestras sesiones si queréis hacer hacer alguna ponencia escribirnos un email y lo vamos organizando poco a poco